No sé si me gusta 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 Qué pena Se intenta Ya En realidad sí porque son 100 Se podrían ayudar a una legrana Pero en principio no parecen hacerlo ¿Quieres tu regalo de navidad? Oh maldito, pensé que me iba a golpear ahí Un golpe es suficiente Es como que llega y le rompe el brazo Oh, quizás un golpeado Un clip super bad man Oh Oh Jesucristo Vamos Lo peor es cuando le Y después de eso que le rompes el brazo será Crack Y deja de sentir mal como Oh, ¿Ves? Ese ruido Con Con su hueso crujiéndome Como croqueta Croqueta Oh Si, si Apenas me perdí el combo Acaje todos a la vez Y ahora por decir eso lo voy a perder Oh No puede estar pasando No puede estar pasando Está pasando Sigan así o ¡Suscríbete al equipo, idiota! ¡Esto es mío! ¡No hay otra batalla! ¡No hay otra batalla! ¡No! ¡No! ¡Se le caí al otro y se lo bajó! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay? ¡He hecho un feliz! ¿Lo golpeé con su compañero? ¡Ay! ¡Se le caí con el cubo! ¡Aww! ¡¿Quién se cree que es?! ¡Batman! ¡No tienes nada que hacer! ¡Si! ¡Ahh! ¡¡Urgh! ¡¡Muy bien! ¡Batman! 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 ¡Suscríbete al de los cubos! No se que con ese pobre patata armada ahora ¡Suguete el bate! No quiero tu bate Tu batería, ok ¡Que vean quiénes son los! No, eso se pasa en el pingüino, son los malitos al pingüino ¡Vamos del poder! ¡Aww! Bueno, mientras siempre estoy haciendo eso, ¿podrían volverme los otros? Tienen mucho impacto en la primera oportunidad Pero no esperan a que lo... Que me baje su compañero Para que recién acceden ¡Aww! 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 ¡Ah! ¡Aww! 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 ¡Yay! Ya se encuentra... Un margen que me interesa ¡Aww! ¡No! ¡Perdí mi combo! ¡Maldito perro! ¡No! ¡Que te mato! ¡Para arruinar mi combo! ¡Hola! ¡Tropelito! ¡Sí, tropega! ¡No! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Das es el combate! ¡No! 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 ¡Nos clavaré a mi espalda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto funcionará! Oh, mierda. Es el cuchillo. El impuesto. Todo está enterando de esta arma. ¿Se empa a cuchillos? ¿No es cuchillo? ¿Bate de golf? ¿O armadura? ¿O puerta de carro? Ok. Está choroso. Al parecer recibo que se va a morir. Oh, mierda. No, mierda. Oh, ¿cómo que se lo va a hacer? Los del escudo son estales. Vamos. Llega a 70, llega a 70. No. 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 Ya, ya. Ya, ya. No me sento tanto a mi álbum. No. 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 Cheta, 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 cheta Noooo, otro del escudo Noooo, el escudo Noooo, el escudo